El Amor El Amor El Amor No me importa porque ahora la quiero Mire amigo, si me ves llorando No es que llore porque haya bebido No me importa con quien se haya ido Simplemente quiero que vuelvas conmigo Yo no se que pasa desde que se fue Mis amigos todos se ríen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas Y a mi no me importa porque ahora la quiero Yo no se que pasa desde que se fue Mis amigos todos se ríen en mi cara Y si se aconsejan y se dicen cosas Y a mi no me importa Porque aún la quiero Oh 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 Gracias.